Muy buenas, en el capítulo anterior, Poirot se centra en el obispo Montjoy y descubre que le pidió a Irene que copiase los cuadros del Via Crucis que están expuestos en la iglesia. Seguimos con el capítulo 8 de Agatha Christie, Hércules Poirot de London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 8. La investigación vuelve a empezar. No puedo creer que me permitiese caer en un engaño semejante. El asesino sabía que comprobaría las coartadas y supo cómo cubrir sus huellas perfectamente. Pero ahora yo tengo la ventaja. El asesino cree que he agotado todas las vías de interrogatorio y que desconozco la naturaleza del incendio. Ojalá Messier Hastings estuviera aquí. Quizás fui un tanto desagradable con él. De que él desea lo mismo que yo, la verdad. Pero ahora temo haberlo perdido por mi propia conducta obstinada. Ahora más que nunca necesito mis pequeñas células grises funcionando a plena capacidad. Messier Demir y Mademoiselle Bamanina me alegro de poder decir que los dos siguen teniendo coartada. Ya que la obra acababa de alcanzar su segundo acto. Puedo descartar completamente la participación de ambos. Mademoiselle Farquhar asegura que estaba en el cuarto osculo revelando fotos. Sí, sí, pero nadie la vio, ¿eh? Cuidado. E incluso con este nuevo descubrimiento... ...la va a descartar. Su coartada sigue en pie. Messier Dryden puede confirmarlo. Vale, pero... ¿Quién la vio dentro del cuarto oscuro? Ella puede haber dicho que estoy dentro del cuarto oscuro, pero... Si nadie entra, no sabe si realmente ha entrado. Está dentro ella. Messier Kristiansen, uno de mis testigos clave. Bebía solo, salvo por un breve encuentro con Messier Demir. Pero Madame Allen puede confirmar su viaje al teatro para verla y disculparse en el entreacto. Lo que nos lleva a la buena Madame Allen. Estaba en el escenario actuando, inocente. Como no tal margen, debo hacer un esfuerzo por ver su obra. Por lo que he oído, parece fascinante. El honorable obispo Montjoy, sus oraciones de completas aún no habían comenzado, pero... Mademoiselle Warbeck y él estaban juntos en lo que solo puedo imaginar que fue una reunión incómoda para ambos. La inocencia de ella ya se ha confirmado. Aunque al enterarme del trato que recibió, no me habría extrañado nada. Por último, pero no menos importante, Messier Ellsworth. Y el artículo del periódico que documenta su, para algunos, heroico discurso en la Cámara de los Comunes. Ya es coartada suficiente para el asesinato. Y eso, ¿dónde nos deja? Todos los sospechosos son aparentemente tan inocentes como lo eran ayer. Pero cuando alguien parece más inocente, es cuando el detective Poirot más sospecha. Habla con Zacarilla. ¿Dónde está? ¿Está aquí otra vez sentado bebiendo? Aquí está. ¿Vale? Y tiene compañía, porque hay dos tés o dos cafés, pero parecen... Supongo que serán tés. Al fin, una cara en la que puedo confiar. ¿Va todo bien, Poirot? Me temo que las cosas no podrían estar más lejos de ir bien. No me dirá que el famoso detective Poirot está bloqueado. Bloqueado no. Perplejo. Quizá usted pueda ser mi perfecta distracción. ¿Qué está leyendo? Quizá no sea el célebre médico que mi padre deseaba. Pero me gusta estar al día mediante revistas médicas. ¿Y cuál es el más reciente descubrimiento? La cocaína es un alcaloide extraído de la hoja de la planta de coca, cuyo nombre científico es... Erifsoxilón coca, que suele crecer en América del Sur. Su forma más común es la sal de clorhidrato, que se puede consumir de forma oral, nasal o intravenosa. Tiene su mayor efecto entre 1 y 90 minutos tras su consumo, dependiendo del modo en que se administra. Efectos cardiovasculares del consumo de cocaína. El síntoma más común de los consumidores de cocaína es el dolor de pecho. Y los desórdenes cardíacos más comunes son la isquemia y el síndrome coronario agudo, que se puede producir con todas las formas de consumo de cocaína. Otros problemas cardíacos incluyen miocarditis, cardiomiopatía y arritmias. La cocaína aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y la contractilidad miocardíaca, aumentando todas ellas la demanda miocárdica de oxígeno. Ante el incremento de su disponibilidad, la cantidad de consumidores de cocaína no deja de crecer ante lo que muchos consideran efectos positivos de la droga, ignorando sus posibles y probables riesgos para la salud. Este artículo completo habla de los efectos de la cocaína en el cuerpo de alguien de quien la consume. Yo creía que me gustaba pasarlo bien, pero esa droga es demasiado para mí. ¿Qué le hace decir eso? No quisiera que mi corazón palpitara a la velocidad de una locomotora. Tome, léalo usted mismo. ¿Ha visto a Messia Isworth desde su toque al corazón? La verdad es que no. Le di el número de teléfono de mi oficina y me dijo que me llamaría en cualquier momento. Pero no he sabido nada. Parece sorprendido. Probablemente quería mantener sus problemas de salud lejos de la atención pública. Por eso me ofrecí a ayudarlo. Pero parece estar bien, sorprendentemente. ¿Cuestiona la salud de Messia Isworth? ¿Cree usted que es posible que fingiese todo? Pues yo pensaba que sí, ¿eh? Nadie se recupera de un ataque al corazón tan rápido. Hay que ver lo que se les ocurre a veces a esas pequeñas células grises suyas. Es increíble. Por favor, amigo mío. ¿Habla en serio? No sé qué motivo tendría, pero supongo que pudo haberlo hecho. En este punto todo es posible. Creo que procede realizar una visita a Messia Isworth en la Real Sociedad de las Artes. Mademoiselle Babanina. Mademoiselle Babanina. Un placer, como siempre. Esta no es Mademoiselle Babanina. Se ha equivocado de nombre. Este es Zacarilla. Otro fallo del juego. Ah, que está aquí, ya decía yo. Ya no es un fallo del juego. Me he equivocado yo. Vale. Ha aparecido... Porque sí, sin decir nada. Y se ha sentado. Vale, esta es la que estaba... Con la que estaba... Bebiendo Zacarilla. Buenos días, caballero. Me temo que mis cortesías serán breves esta mañana. Debo ocuparme de una cuestión muy apremiante. Pues nada. Ah, puedo hablar con ella. El caso ha tomado una dirección que no había previsto. Y ahora me deja... No le permito que siga dando rodeo. ¿En qué puedo ayudarlo? En nada. Básicamente, en nada. No se puede entrar al camerino. Así que tendré que ir a hablar con Iceworth. Eh, despacho de Mortimer. Un momento, ya voy. Menudo alboroto se oye tras la puerta. ¿Qué demonios está haciendo Mr. Ellsworth? Ah, detective. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Podría dedicarme un momento? Si es que se siente capaz. ¿Por qué no iba a ser así? Se está recuperando de un ataque al corazón posiblemente fatal. No querría irritarlo o disgustarlo de algún modo. Sus movimientos la noche de la muerte de Mademoiselle Korsmaier. ¿De verdad vamos a volver a hablar de esto? Me ayudaría a despejar algunas discrepancias. Muy bien. Ya le he dicho que estaba en la Cámara de los Comunes pronunciando un discurso. Como bien sabe. Y luego hablé con el reportero. El editor, Nathaniel Dryden. Dryden. Si usted lo dice, en las oficinas del periódico. Mr. Ellsworth mantiene su historia. Daba por hecho que un político de su experiencia no sería fácil de inquietar. No ha contactado con Monsieur Demir. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Y por qué iba a hacerlo? Para agradecerle su ayuda en el museo. Sí, por supuesto. Tenía intención de enviarle un regalo de agradecimiento. No pensaría que mostrar su gratitud al hombre que le salvó la vida estaría algo más alto en su lista de prioridades. Soy un hombre muy ocupado, como sin duda entenderán. Y no sé si diría tanto como que me salvó la vida. Al contrario, si Monsieur Demir no hubiera estado allí con sus amplios conocimientos médicos y teniendo usted la edad que tiene, quizá no estaría hablando conmigo ahora. Si Monsieur Ellsworth no está preparado para contar la verdad, quizá puede usar su naturaleza pomposa y su culpabilidad en su contra. La enfermera dijo que tengo el corazón de un joven atleta. Hará falta más que eso para pararme los pies. Bueno, yo no lo tomaría como señal para iniciar una carrera de deportista. Me encuentro en una posición muy problemática. Mi socio, Messie Hastings, ahora es su socio. Ahora le llama de socio. Bueno, mi socio, Messie Hastings, no está aquí cuando más lo necesito. Tiene que haber alguien más a quien pueda recurrir. Alguien que ocupe el lugar de Messie Hastings, al menos de manera temporal. La elección obvia sería Messie Demir, pero me pregunto si será apto para la tarea requerida. Vale, pues vamos a hablar con Zacarilla. Y está aquí todavía. Sí. Y Anastasia también está. Por supuesto. No es eso lo que ha dicho. Debo seguir con mi investigación. A lo mejor Anastasia nos ayuda. Solo tiene que pedírmelo. Tengo una petición bastante inusual. Continúe. Necesito una distracción. Le prometo que no supondrá ningún perjuicio para usted. ¿A quién tengo que distraer y de qué? Messie Ailsworth. Tengo que acceder a su oficina sin la presencia de su ojo abisor. Ay. El detective Poirot se prepara para cruzar la frontera de la ley. No cruzar, sino meramente encararme a ella. Supongo que ya habrá pensado un plan. Y le pide que le enseñe el edificio de la Real Sociedad de las Artes. Eso debería darme el tiempo que necesito. Entonces, eso haré. La puerta ha quedado entreabierta, justo como le pedí. Pude oír como Messie Ailsworth hacía algo con torpeza tras la puerta en mi última visita. Y combinándolo con sus reticencias a abrirme la puerta, puedo suponer que tenía algo que no quería que viera el detective Poirot. Vale, o sea, ha escondido algo. Nuevo mapa mental. Tras hablar con Messie Demir, mis sospechas no han hecho más que aumentar. ¿Pudo Messie Ailsworth fingir su ataque al corazón? Debo hablar con él, pero eso ya lo he hecho. Vale, que tenemos el despacho de Mortimer. ¿Actúa de manera sospechosa? Mortimer estaba haciendo algo sospechoso antes de ir a abrir la puerta. Sonidos cuestionables. Golpetazos, el ruido de objetos cayéndose y gorgoteos. Muy extraño. Intineo de cristales. No esperaba que Messie Ailsworth fuera tan torpe. Ruido sordo de madera. Algo pesado y de madera cayó al suelo. Vale, pues nada, examinar toda la habitación. Bajón. ¿Qué es esto en el suelo? Redescubrimiento. Vale, tiene un arma. ¿Qué es esto en el suelo? Ah. La reina desaparecida. Un elemento tan importante e integral de las fuerzas de un jugador que no debería descartarse con esa ligereza. Vale, desaparecida la reina de qué? Allí al fondo creo que hay sí. Creo que hay un juego de ajedrez. Entonces, como siempre, este juego no no está muy bien. tendría sentido si hubiera examinado primero el juego de ajedrez y viera que le falta una reina, pero como no lo he examinado, se supone que Buerón no debería saber que falta una reina. Una cuchadilla que debe de pertenecer a la cubertería. Tiene grabadas las iniciales ICS. Hay que tener cuidado cuando hay armas de fuego cerca, sobre todo si las dejan en un cajón que no está cerrado con llave. Vale, voy a mirar el ajedrez. Seguro que le falta la reina. Ahora dice le falta la reina. Un hermoso ajedrez, aunque falta la reina. Estantería. Estaríamos viendo esta estantería llena de libros relacionados con la fotografía. Globo terráqueo. Hmm. En esta clase de elemento decorativo se suelen guardar distintos licores. Surco en el suelo. Hay un surco artificial en el suelo donde estaba situado el globo terráqueo. Claro, es que la la estantería se mueve hacia acá. La reina me la puedo llevar. No, está el cajón pero no me puedo llevar la reina. Él era. Sería descuidado no deshacerse de algo incriminatorio pero tampoco es tan sorprendente. No hay nada, ¿no? A ver, ahí tengo tres cosas al azar. Me he dedicado a mirar la habitación y no he mirado a esto. Así que tengo tres cosas que enlazar. Ahora es más difícil. A ver, surco en el suelo con con estantería. No dice nada. Qué raro. Esto no es normal. Ajedrez con pieza de ajedrez de reina en el suelo. Una reina caída. Un desastre casi tan grande como un rey caído. Vale, y falta una. Alguien tiró el ajedrez. Ruido sordo de madera de estantería. Tengo dos cosas que enlazar. Vale, globo terráqueo con tintineo de cristales. Mesías S. War movió el globo terráqueo provocando que las botellas de su interior tintineas en base. Eso sí tiene sentido. Otras dos cosas. Globo terráqueo movido con ruido sordo de madera. No. Sonidos cuestionables. Con globo terráqueo tampoco. Alguien tiró el ajedrez con ruido sordo de madera. Sí. Qué torpeza. Mesías S. War ha tirado el ajedrez al ir a abrir la puerta. Vale, queda una cosa que enlazar. Globo terráqueo con tintineo de cristales. No, ¿verdad? Aglobo terráqueo movido. Vale, ajedrez con sonidos cuestionables y no. Vamos a ver, globo terráqueo movido con actúa de manera sospechosa. Vale, este va a estar difícil. Podría ir estirado al abrir la puerta con actúa de manera sospechosa. Vamos. No puedo ver la lógica en esto. Yo tengo que saber cuál es. unido actúa de manera sospechosa con estantería con estantería, no. Sonidos sospechosos con estantería. Globo terráqueo con estantería. Tampoco. A lo mejor es que el botón de activar, de mover la estantería está dentro del globo terráqueo, pero no. 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 Luego terráqueo movido con surco en el suelo. Eso sí tiene sentido. Pero no. Dice que no. es que lo sigo haciendo por eso. No puedo ver la lógica en esto. Order y método. Estoy intentando mezclar los que no tienen enlace, pero voy a probar todo. Es que no. Vale. Actúa de manera sospechosa esta. Son Sonidos Cuestionables. ¿Hay algo que? Debo considerar esto. Ven, mi pequeña Gracie. ¿Dónde está el sentido? Debo actuar en la pensión. Tampoco. O sea, sonidos cuestionables no es con nada. Globo terráqueo movido. Este es el único que me queda por enlazar con él. Está solo, que no está enlazado con nada. No va a ser este, ya verás. Magnifique. O sea, es alguien tiró el ajedrez. es posible que el ajedrez estuviera haciendo algo junto a la estantería. O sea, es, alguien tiró el ajedrez con globo terráqueo movido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Vamos a ver, el ajedrez está aquí y el globo terráqueo está aquí. ¿Qué tiene que ver que alguien haya tirado el ajedrez de aquí conmover el globo terráqueo? Yo no le veo el sentido, pero bueno. A ver. Actuar. Cuando regrese a Bélgica tengo que comprobar bien cada estantería y rincón de mi casa. Parece que ahora es casi obligatorio tener una habitación secreta. No puedo ni imaginar lo que contendrá esta. El aborrecible y banal aroma del té inglés. Levanten las manos levante las manos y apártese de ahí. Monsieur, no hay necesidad. Déjese de sus falsas cortesías. Veamos lo que tiene que decir la auténtica policía. Lo primero que verán es a un político que encañona con su revólver a un agente que está realizando una investigación oficial. Creo que estará de acuerdo en que tengo todo el derecho de protegerme de un extranjero. Incluso de un extranjero. Si bajase el arma tal vez podremos discutir la situación en la que nos encontramos. Quizá usted tenga autoridad en su país pero aquí no. Ahora explíquese. Tendré que escoger mis palabras con cuidado. ¿Qué es su plan? ¿Está reteniendo a punta de pistola a un agente de la ley que visita su país en su oficina? Lo animo a que llame a las autoridades. Quizá les interese echar un vistazo por aquí. O estoy seguro de que a los periódicos les encantará oír la historia de un político que fingió un ataque al corazón solo para estafar a la aseguradora. Las tres son buenas. Yo diría la segunda. Si llama a la policía y viene aquí la policía registrará todo el lugar y encontrará lo que él no quiere lo que él está escondiendo por ahí. Vamos a decirle esta. No sabe usted de qué está hablando. Si eso es cierto ¿por qué estoy aquí? O sus fechorías no tienen víctima. Aún está tiempo de ponerle fin aquí. Pero si no baja el arma no podrá escapar de lo que viene a continuación. No sé qué decir ahora. Sus fechorías no tienen víctima. Voy a decirle que esas sus fechorías no tienen víctimas. Aún está a tiempo de ponerle fin. Basta necesito un momento para pensar en todo esto. ¿Cómo ha podido acabar todo así? No, no es culpa mía. Todavía no es demasiado tarde. Sus intenciones son buenas. Discold Lanyard mirará si usted hubiera dejado esto en manos de ese idiota de Hardwick no estaríamos aquí y no tendría que hacer esto. Yo no he hecho otra cosa que mantener mi honorable juramento de hacer cumplir la ley. Son las elecciones y los actos de Messier lo que nos han llevado a este punto. Y debe aceptar la responsabilidad por lo que está por venir. ¿Te disparó? ¿Moro? ¿Está usted bien? Ha sido Hastings el que ha disparado. Ah, no, ha fallado, ¿verdad? Con la puerta. Mejor ahora que le vea a usted Hastings. Me preocupaba que no fuera a darle. Propresión y precisión no podía haber sido más perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Nos marchamos. ¿No vas a mirar? ¿Qué hay de él? ¿Estará bien? No le pasará nada. No va a mirar aunque no envidio el chichón con el que se despertará. Venga, tengo mucho que contarle. ¿A la estantería? Vaya, ni se me abría. ¿Qué hay de él? ¿Qué hay de él? Monsieur Dryden, ¿cómo está usted? ¿Ha ido a dónde estamos? Estamos en el periódico. ¿Y por qué no ha mirado lo que había en la estantería? ¿El cuarto, ese secreto? Detective... Detective Poirot. Sí, claro. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Trabaja hoy Mademoiselle Farquhar? Sí, pero me temo que no está aquí. ¿Sabe dónde puede estar? Dijo algo de que iba a volver al museo. ¿Nos permitiría usted acceder al cuarto oscuro? ¿Para qué exactamente? Perdóneme. Recientemente recibí varias pertenencias de un pariente fallecido. Entre ellas, un rollo de película sin revelar. Mentiroso. Me gustaría poder ayudar. Pero no cuento con nadie aquí capaz de revelarlo. Yo soy más que capaz. Y se lo dejaré todo más ordenado que antes de nuestra llegada. Conociendo a Poirot, sí, eso es verdad. En ese caso, adelante. Yo tengo que irme a una reunión. En cualquier caso, no debería tardar más de media hora, más o menos. ¿Dónde había tenido escondida esa versión confiada y audaz de Messier Hastings? Todos tenemos un lado oculto. Simplemente escogemos cuándo mostrarlo. ¿Por dónde empezamos? No me digas que hay algo que el gran directivo Poirot no sabe. Debo admitir que la fotografía es algo en lo que tengo poca experiencia. que suerte que esté yo aquí. Entonces, debemos empezar con una bandeja llena de fluido de revelado. A continuación, hay que verter el fluido fijador en otra bandeja y luego poner el papel fotográfico. Desde ahora, respetaré más a los que hacen que estas actividades parezcan tan sencillas. Vamos a esperar a ver los resultados. No debería tardar mucho. Aprovecharé mi tiempo para ver qué verdades puede ocultar esta habitación. Sombrero. Mademoiselle Farquhar tiene un sombrero que parece casi idéntico al que Mademoiselle Corsmith llevaba en la gala. Sabía que ya había visto este tipo de sombrero en alguna parte. Bandejas. Una bandeja para el líquido que se usa en el proceso de revelado. Armario bajo el lavabo. ¿Cómo va a saber Poirot lo que hay dentro si no cuenta con la información adecuada? O sea, no tiene etiqueta. Botella sin etiqueta. Sin etiqueta. Es exasperante. Nunca entenderé cómo la gente puede trabajar en un modo tan amateur. Vale, tenemos dos botellas sin etiqueta. Tenía la respuesta ante mis narices. Aquí está. Botella sin etiqueta y botella sin etiqueta. Aquí hay algo. Creo que esto se usa para producir reproducciones fotográficas. Lo mismo. Ya está. Repito lo mismo. Creo que esto se usa para reproducciones fotográficas. Y esto es revelador fotográfico. Esencial para el revelado de fotografía. Y lo ha añadido al inventario. Vale, tengo el revelador y dos botellas que no sabemos lo que es. Radio. Ajá. La música puede hacer que hasta las tareas más laboriosas resulten más llevaderas. Ventana. La ventana está sellada con pintura. Papel fotográfico. Para su uso específico en el revelado de fotografía. Y lo ha añadido. Vale, pues hay que bandejas postar. Una bandeja para el líquido que se usa en el proceso del revelado. ¿Qué sentido tendría eso? Vale, pues eso no. ¿Y el otro? Lo mismo. Vale, haga falta la botella de fluido de revelado. Ahí está. Y ahora aquí qué. Tampoco. ¿Y el otro? Tampoco. ¿Y el papel? Añadido el papel. ¿Y ahora qué? ¿Lo ha encontrado ya? Las botellas sin etiqueta. Necesita el fijador fotográfico. ¿Y cómo se puede distinguir una cosa de la otra? Huele a amoníaco. Supongo que es útil al no haber mucha visibilidad aquí dentro. Almendras amargas. El reconocible aroma del cianuro potásico. Amoníaco. Tal como dijo Messier Hastings. Mademoiselle Farquhar tenía acceso al mismo veneno que hizo que Mademoiselle Korsmice oirot no cree en las coincidencias. Debemos hablar de Mademoiselle Farquhar. Ese asunto está zanjado pero no quiero discutir. No tengo ninguna intención de reanudar nuestra conversación anterior. Lo que debemos asumir ahora es su posible culpabilidad. Pero ya sabemos que ella no robó el cuadro. Su culpabilidad en el asesinato de Mademoiselle Korsmice. Mademoiselle Farquhar podría ser la asesina. Falta algo aquí. Vamos a esperar. Merci. Vale. Me ha añadido algo. Ahora sabemos que esto es cianuro y que esto es el fijador. Vale, creo que eso es todo. ¿Hay algún problema? No debería ser así pero es posible que esté entrando luz por alguna parte. Se ha desvelado la foto, Mademoiselle. El propósito de un cuarto oscuro no es que no entre la luz que dañe la fotografía. Hay que averiguar por dónde está entrando la luz que daña la fotografía. Usted continúa con su trabajo. Yo encontraré esa extraña fuente de luz. De la ventana. No sé por qué y la radio está aquí porque al pulsar aquí arriba en la ventana sale la radio. sale la radio. No. Quiero intentar pulsar en la ventana pero no. 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 Estoy en pleno revelado de fotos. No puede esperar. Me temo que no. Lo mismo de antes, ¿no? A ver. Falta algo. Gracias. ¿Dónde viene esa luz? Nada. Vale. Todo esto de aquí es la radio. Aunque mira, esto es la radio. Ahora no puedo pulsar nada y esto es la ventana pero cuando pulso sale la radio. Vale. 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 Interruptor de la luz. Vale. Vale. Para poder ver lo que me rodea debo iluminar el cuarto. Y ahora qué? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Se ha quedado ahí. Le pasa lo mismo que con las fotografías. Cuando me enseñó la fotografía una se quedó como atascada. Vale. Pues voy a esperar un rato a ver si... Ahí está. Ventana. Ventana. Ahora sí puedo poner la ventana. La ventana únicamente parece estar sellada con pintura pero la han abierto recientemente. Aquí hay un hueco. La ventana lleva un callejón trasero. Un fiable pañuelo perfecto para cubrir cualquier intrusión de la luz. ¿Ya? Le ha puesto un pañuelo y ya está. Yo creía que iba a usar el sombrero. Lo iba a poner delante del agujero. Vale, a ver ahora. Monsieur Hastings, may we... I'm in the... I'm... Merci. Me pone que ya ya podría revelar pero... no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Y ahora vuelve a salir la radio, ¿verdad? No, ahora sí, sí selecciona la ventana. Vuelve a decir lo mismo, lo del pañuelo. Voy a ver si le quita... No, no le quita el pañuelo este al sombrero. Pues no sé qué hacer. Ya no puedo apagar la luz, así que eso es lo último. Ya no se puede volver a hacer eso. Esencial para el revelado, nada. No se puede volver a hacer eso. Ah, mira, ya está todo. No habría visto el señor Dryden marcharse a la señorita Farquaad. Podría haber salido del cuarto oscuro por la ventana. Eso es lo que había que hacer. El señor Dryden dijo que no oyó que pasase nada por la radio. No habría visto la señora Bullsham a la señorita Farquaad entrar en el piso. El sombrero. El sombrero era casi idéntico al de Mademoiselle Corsmith. Y seguro que la confundió con ella. Mire, esta fotografía ya está lista. ¿Le puedo mirar algo? Todo el mundo video fue que no square es algo. Y ya está listo. Y ya está listo. Todo el mundo no, aquí está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Lo quiero compartir практиamente este lugar. Y ya está listo. Y ya está listo. vale supongo que esto es para que yo vea algo de la foto pero no lo veo no sé no sé qué información va a sacar de esta foto ahora nos lo dirá ahora salta la foto esto es lo mismo de la otra foto de un tiempo para que la examine lo cuanto me está dando demasiado tiempo no puedes saltarlo esa es eso parece y qué es lo que tiene en las manos no será esa misma pitillera la pitillera que se llevaron del equipaje de mademoiselle farquhar en nuestro viaje hasta aquí parece que mademoiselle farquhar tenía una relación mucho más cercana con mademoiselle yo diría que eran primas debo darle la gracia porque por permitirme caer en las redes de la naturaleza femenina de la señorita farquhar por salvarme de lo que messiah es worth y su revólver tuvieran planeado si yo me hubiera retirado a lamentarme no habría estado allí solo en primer lugar y si no hubiera ido usted a la finca gore smith nunca habríamos realizado semejantes averiguaciones usted es uno de los tipos más honestos y auténticos que he conocido no debería dejarse llevar derradamente por sus instintos varoniles y enturbiarlo usted nunca se ha permitido sucumbir ante los viles encantos de una dama no 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 soy capaz ni de imaginar que algo así llegue a ocurrir